hola amigos amantes del arte bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a poder apreciar cómo obtener la mezcla del color turquesa este vídeo lo hacemos a petición de irene pérez quien nos pidió cómo obtener este color para lo cual vamos a necesitar como siempre nuestras temperas ya saben que se puede utilizar también cualquier pigmento como por ejemplo acuarelas o también acrílicos o otros materiales que tengan a su disposición también necesitamos agua yo siempre utilizo dos recipientes de agua también necesitamos una paleta de combinación yo siempre utilizo un platito también un trapo de limpieza como también unos pinceles de pelo suave de punta cuadrada pueden descargar este esquema que lo he puesto en la descripción de este vídeo vamos a combinar el azul más amarillo y más blanco para obtener el turquesa utilizando esta proporción que vemos en la parte superior donde el amarillo es mucho menos también vamos a hacer algunas variantes que los vamos a ubicar en estos espacios es muy fácil comencemos vamos a disponer del color azul como también del color amarillo y también el caso del pigmento blanco con solamente estos tres colores vamos a hacer la mezcla para obtener este color turquesa voy a humedecer un poco el pincel para poder proceder a pintar con el color azul en este espacio no se requiere mucha agua ya que las temperas están listas para pintar como siempre disponemos de estos colores así de forma ordenada para que se pueda entender qué pigmentos o qué colores necesitamos para nuestras mezclas siempre tenemos que cuidar la limpieza de nuestros pinceles para que no haya ningún problema de manchar otros resultados ahora con otro pincel voy a proceder a pintar de color amarillo este espacio los pinceles planos de pelo suave funcionan muy bien ya que podemos pintar esta superficie de forma pareja o homogénea ahora vamos a pintar esta zona de blanco aunque ya la cartulina también tiene esta superficie blanca no pero ya saben lo hacemos de forma didáctica para que se pueda entender ahora vamos a pintar o hacer la mezcla del color turquesa vamos a utilizar como ya hemos dicho las proporciones que están en la parte superior es decir más azul solo un poco de amarillo y posteriormente el blanco así es que en una parte voy a disponer del color azul y solamente una pequeña pincelada poco a poco vamos añadiendo a esta mezcla resulta como un color entre azul y verde pero no se distingue mucho parece como un azul bastante oscuro para poder distinguir el color turquesa vamos a añadir blanco lo suficiente para poder aclarar este resultado ya saben poco a poco hacemos la mezcla para que podamos encontrar y ver un buen resultado voy a aumentar un poquito de amarillo para poder mejorar la mezcla y podemos apreciar que ya está resultando en un bonito color turquesa vamos a tratar de llegar al color que podemos observar en las piedras turquesa de tal forma que podamos aproximarnos realmente a este color la turquesa turquesa es un mineral muy valioso que se usa para hacer joyas es uno de los amuletos de protección más antiguos y para muchas culturas simbolizaba la prosperidad y la riqueza esta piedra preciosa representa la amistad y trae paz al hogar y buena fortuna a quien la lleve consigo el turquesa es un color que representa al mar y está relacionado con la relajación a continuación vamos a hacer algunas variantes añadiendo más blanco a esta mezcla de esta manera podemos obtener diferentes tonalidades variando un poquito entre estos tres pigmentos es decir en esta primera parte con un poco más de blanco posteriormente vamos a añadir quizás un poco más de amarillo a la mezcla para obtener un turquesa hacia el lado de los verdes que también existe el turquesa es un tono que se centra entre el azul y el verde se trata de una tonalidad medianamente saturada de la rueda de colores a continuación ahora vamos a hacer la mezcla con más azul el color azul va a ser más dominante quizás se parece un tanto al celeste pero hay una ligera variante muy parecida a estos ejemplos de las piedras turquesa que les estamos mostrando el color turquesa está relacionado con la creatividad el amor la calma la intuición la alegría y la lealtad además posee propiedades curativas para la mente y el cuerpo ahora vamos a añadir a esta mezcla mucho más blanco mezclando con estos resultados que hemos realizado como verán se puede observar un tono bastante claro el cual se puede variar como hemos visto del color principal para matizar este color limpiamos bien nuestros materiales principalmente nuestros pinceles en nuestro trapito de limpieza como siempre hay una variación en el acabado final ya que las temperas cuando están húmedas se ven un poco más oscuras verdad y al secar se ven un poco más claros los tonos podemos resumir que la mezcla entre el azul más el amarillo más el blanco nos da el color turquesa utilizando más azul y solamente un poco de amarillo y este aclarado más el blanco nos da el resultado final también podemos hacer algunas variantes utilizando estos colores en pequeñas variaciones o cantidades es decir más blanco más amarillo o más azul la información no fue gratis ahora tienes que ponerle like al vídeo suscribirte al canal activar la campanita y dejar un comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!